¡A color café! ¡Dale un fuerte aplauso a Cristo! ¿Me conoces? ¿Me has visto alguna vez? ¿Hemos hablado tú y yo? ¿De acuerdo? ¿Hemos hablado tú y yo? ¿Alguna vez hemos hablado usted y yo? ¿Dale si alguna vez usted y yo hemos hablado? ¿Perdón? ¿Dale si alguna vez usted y yo hemos hablado? ¿Escúchame? ¿Perdón? ¿Has hablado tú y yo? ¿No? ¿Ok? ¿Escúchame bien? Esta noche Dios quiere hacer un milagro en tu vida Esta noche Dios quiere sanarte Cuando yo estaba sentado en aquella silla El Señor me habló Y el Señor me dijo Hay un hombre Que porta una camisa color café Y el Señor me dijo Él tiene problemas auditivos Y el Señor me dijo Yo quiero hacer un milagro en la vida de este hombre Gloria a Dios Yo no sé cuánto tiempo Tú le llevas clamando a Dios Yo no sé cuánto tiempo Tú le dices al Señor Devuélveme Devuélveme Pero el Señor te dice esta noche Por la palabra No te vas a ir de la misma manera Tengo un pacto contigo Dice el Señor Tengo un compromiso contigo Y frente a estos testigos Que están aquí El Señor solamente te está pidiendo algo Y el Señor me dice Dile Que me dé una vigilia Una vigilia De seis de la tarde A seis de la mañana Que al final de la vigilia Yo voy a hacer el milagro Me dijo el Señor No te están pidiendo mucho Ya me vas a tener que gastar en médicos Solamente Una vigilia Y el milagro va a ocurrir Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo La unción está aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.